hola amigos del canal bueno pues hoy como cae bien vamos a hacer una ensaladita fresquita de arroz con salmón estilo japonés así muy oriental por lo cual vamos a necesitar arroz dos raciones que ya hemos cocido un taco de salmón pimienta cebollino sal salsa de soja un aguacate y un pepino con todo esto y una nevera vamos a montar una ensalada japonesa buena 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 ya que no os lo perdáis pues nada amigos nada más sencillo que coger dos bolsitas de arroz precocinado meterla en el microondas hacerla y ya tenemos el arroz cocido para dos añadimos sal pimienta a gusto y lo dejamos enfriar como veis está sueltecito vale tenemos al frío vale pero bueno ya tenemos esto si queréis ver cómo se hace subir a mi canal y en cualquier receta de las de arroz tenéis como hacerlo en microondas rápidamente bueno pues al tajo de vino para esa cantidad de arroz yo creo que con medio pepino habrá bastante si no le añadiré otro pues nada lo pelamos y nada como veis el hermoso pepino muchos disfrutarían la mesa con el platito bueno bueno con un pepino un poquito tomate y ahora cogemos nuestra mandolina mini mandolina y lo vamos a laminar finito 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 y lo vamos a poner con el arroz observáis la mini mandolina para cortar esto no nos dais la pasta en una mandolina de verdad vale lo cortamos finito y por eso digo que con medio pepino va a ver de sobra muy sencillo muy sencillo todo aprovechando que hace un calor de espanto pues nada vamos a hacer un platito bueno 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 para estos calores vamos a ver como de pepino podemos poner lo que queda pues sí que con medio vamos a a tener de sobra si no tenéis mandolina de estas pues os bajáis al chino debajo que en todas las casas hay un chino bajo y os compráis una mini mandolina y para estas cosas pues no hace falta mucho más bueno yo ya creo que suficiente eso para las gallinas o para el pato para el pato de mañana mañana vamos a preparar un pato vale entonces le daremos esta noche de comer al pato las pieles y mañana flash a la olla vale vale tenemos aquí el pepino hay suficiente aquí mismo salamos el pepino no le echéis mucha sal porque después le vamos a poner salsa de soja entonces va a terminar de salarlo va perfecto vale voy a coger un aguacate lo voy a cortar y lo voy a hacer en láminas vale mientras lo preparo hago un descanso vale y así no se hace tan largo hasta ahora bueno bueno que escándalo que aguacate de jose de jose de la frutería de aquí abajo que al lado de los jose hay un chino como en todos los barrios unos agua un aguacate buenísimo vale vamos a laminarlo y lo vamos a añadir al arroz ya el grosor que queréis ponerle ya es cosa vuestra como os guste pues volvemos a pegar la vuelta pues igual se romperá pero entonces no lo voy a cortar muy fino para que no se desintegre vale unos trocitos hermosos madre mía madre mía madre mía madre mía qué platito de arroz vamos a hacer ahí bueno 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 vale pues recojo el de estar tal oeste y continuó bueno pues ya hemos recogido esto de verde ahora le toca el salmón este coger un taco de salmón o cortada de salmón según os vaya o según veáis yo he cogido un un taco porque queda mejor así gordito si queréis cortada pues bueno al final da lo mismo como veréis ahora esto lo hacemos a tacos bueno 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 buen salmón el de la balinesa vale con un taco de estos suficiente echamos dentro hay gente que se lo echa crudo hay gente que no le gusta crudo no le gusta el sushi lo ponemos ahumado que le gusta a casi todo el mundo entonces ahora vamos a añadirle un poquito de pimienta poquito porque no me queda ya casi voy a tener un poco de pimienta un poquito de cebollino que vamos a estrenar si se deja y si no tendremos que utilizar otras técnicas un poquito de cebollino que le va genial la salsa de soja se le añadiremos luego vale un poquito antes de servir le damos una vuelta vale creo que para dos personas hay de sobra y le vamos a echar un chorreón de aceite virgen y vamos a todo esto lo vamos a llevar a la nevera lo dejaremos enfriar que se enfríe y que coja todos los sabores diez minutos antes un cuarto de hora de antes de comer le añadiremos la salsa de soja al gusto y serviremos y tendremos un plato excelente para esas temperaturas de hoy en día o sea que disfrutarlo y adelante